¿Qué es esto? Maybach Music Latino Me gusta esta Maybach Music Sweet, 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 sweet Aro Sancho Maybach Music Latino Yo voy a toa con mi letra La uso como anestesia La pero ficticio Tú me ves a mí donde quiera así Casa tiquera, yo solo me busco chere Soy rapero y actor Nadie lo hace pero Fuji en la suera Llamante en la muñeca, estoy en alta Tú estás sonando BDH Cuando uno está filmado, todo el mundo lo busca Cuando la prima se va, se encuentra usando Puka Por eso tú me ves que yo, José o Atenayuna Porque a mí no hay que llevarle su lechita a la cuna Me vieron en un low low, cogiendo piles promo Fumándome un leño, pásalo, eso es un no-no El crack que yo escupo, lo vendo hasta en bondo Tengo el peso en Nueva York, encima de mi sombro ¿Quiénes son ustedes? Que yo no los conozco, dime ¿Quiénes son ustedes? Que yo no los conozco, sí Tú no suenas, no, tú no suenas Tú no suenas, no, tú no suenas ¿Quiénes son ustedes? Que yo no los conozco, dime ¿Quiénes son ustedes? Que yo no los conozco, sí Tú no suenas, no, tú no suenas Tú no suenas, no, tú no suenas Yo voy a toa con mi letra La uso como anestesia Rapero ficticio Tú me ves a mí donde quiera Sin casa tiquera Yo solo me busco chere Soy rapero y actor Nadie lo hace pero Coogee en la suera Llamante en la muñeca Estoy en alta Tú estás sonando VDH Pa' cuando uno está filmado Todo el mundo lo busca